Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el Real Madrid. El cuadro merengue tendrá 350 millones de euros disponibles para gastar en este mercado de fichajes. El presupuesto aumentó considerablemente gracias a que ganaron la UEFA Champions League y que jugadores con un alto salario como Gareth Bale, Marcelo e Isco salieron del equipo. Así que Carlo Ancelotti tendrá dinero suficiente para reforzarse con grandes jugadores y seguir siendo los reyes de toda Europa. Por otra parte, vámonos con Marcelo. El brasileño tendrá un homenaje. Con 25 títulos, es el jugador con más trofeos conquistados en la historia del Real Madrid y se lo merece después de haber jugado 16 temporadas con la camiseta blanca. La idea que maneja el club es hacerle una despedida similar a la de Iker Casillas en 2015. El Real Madrid se volverá a juntar con el Mónaco esta semana para seguir negociando el fichaje de Chaumeni. Será una semana clave para el futuro del joven francés, quien también es objetivo del PSG. Pero el jugador quiere ir al Centeo Bernabéu. Solo es cuestión de que ambos equipos lleguen a un buen acuerdo final. El precio del traspaso rondará los 80 y 100 millones de euros, según Fabricio Romano. Este mismo periodista confirmó que Sadio Mane y Bayern han llegado a un acuerdo. No hay ninguna diferencia entre ambas partes. Sin embargo, aún no hay un acuerdo por el precio del traspaso con el Liverpool. Las conversaciones entre ambos equipos continuarán en los próximos días. Gabriel Jesús ha sido ofrecido al Real Madrid. El brasileño no tiene hueco en el Manchester City con la llegada de Erling Haaland y podría salir por una cifra bastante accesible. Además, solo está pidiendo 5 millones de euros netos por temporada. Pero hay algo que complica mucho su operación. El Real Madrid ya tiene ocupadas las tres plazas con Rodrigo, Eder Militao y Vinicius Jr. Sin embargo, Vinicius Jr. está cerca de lograr la doble nacionalidad, lo que le permitiría por consecuencia jugar a Gabriel Jesús. Pero hasta que eso no suceda, no hay posibilidades. Juventus está progresando en las conversaciones con el agente de Paul Pogba. El Real Madrid ya ofrecen un salario neto de 8 millones de euros por temporada. El regreso del francés se acerca, ya que Real Madrid ha descartado ficharlo porque están enfocados en Chomeney. Además, la Juve está en conversaciones para extender el contrato de Matt Higgis de Light, ya que es el mismo agente que Pogba. Erling Haaland tuvo un intenso cruce de palabras con el sueco Alexander Milicevic y el noruego lo acusó. Primero me llamó puta. Puedo decir con seguridad que no lo soy. En segundo lugar, dijo que me iba a romper los pies. Al minuto y medio, marqué. Eso estuvo bien, aseguró el delantero. Pero Milicevic no se quedó callado y le contestó a Haaland. Yo no he dicho eso. Es bastante grosero decir lo que dice. Porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, entonces no sé cómo nos hemos comunicado. No hablo inglés en el campo, por lo que es extraño que diga cosas que yo no he dicho. Aseguró. Henrik, Mickey Ryan se convertirá oficialmente en el nuevo jugador del Inter los próximos días. Firmará contrato hasta junio de 2024 como se tenía planeado. Reemplazará Arturo Vidal, quien saldrá en los próximos días. En el video anterior les informamos que Icardi se quiere quedar en París y el argentino lo acaba de confirmar. Tengo contrato con el Paris Saint Germain. Por los próximos años mi carrera no está en peligro. Como la prensa dice, he decidido quedarme aquí en el PSG. No se preocupen. Aún tengo 29 años y la gente sabe quién soy después de marcar 200 goles. Declaró el argentino. Terminamos con James Milner. El jugador de Liverpool ha confirmado que se queda. Firmó su renovación por 12 meses, es decir, hasta junio de 2023. Jurgen Klopp quería que Milner siguiera en el equipo para esta temporada. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígame en Instagram, Brandon-Briz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.